Con nuestro invitado de lujo esta tarde, el maestro José Luis Gómez, ex Perú, se firma también, quien viene a platicarnos sobre un proyecto interesantísimo, un proyecto binacional que él viene realizando desde hace algunos años entre México y Perú, Perú y México. Bienvenido maestro y gracias por invitarnos a Perú. Nosotros ya le tomamos la palabra, ya tenemos maletas listas, así que usted nos dice cuándo. José Luis, estás en casa, bienvenido. Hola, gracias, buenas tardes a todo el público de Radio Unicash. Enviamos por ahí saludos, recién desempeñado desde tierra sudamericana. Efectivamente, señor Manugano, hemos estado trabajando de manera incansable durante estos años haciendo la labor del intercambio cultural en México-Perú, Perú-México, en lo que son las tertulias verano-mexicanas. Y afortunadamente ha habido una buena respuesta en cuanto al impacto, la trascendencia en redes sociales y sobre todo la participación de la comunidad mexicana residente en el Perú. Nos están diciendo de producción que por qué no lo confiscamos como locutor, porque tiene voz de locutor. Gracias. Y además el acento, amigo, ya se te pegó el acento, es que es inevitable. Soy 15 años ya de estancia. ¡Guau! Y hasta ahorita nos invita. Y hasta ahorita. ¿Te das cuenta, Jorge? No, bueno, pero a ver. ¿Pero ya tengo mi maleta? Por supuesto. Preparamos todas las cosas. Además que acabas de descubrir fuera del aire aquí estos dos jóvenes que son compañeros de viaje desde el Covach. Así es. Así es. Somos generacionales. Desde 1982. No digas la fecha. Es que están muy jóvenes, de veras. Están muy jóvenes. Por eso te quiero. Por fortuna nos están viendo en vivo en Facebook. Así es que van a ver que si están jóvenes, digo, delante de un servidor, pues están muy jóvenes. Entonces, el hielo que dice que sí. No, bueno. Oye, pero qué interesante esto, José Luis, porque me dices que la comunidad mexicana en Perú, más o menos, ¿a cuánto asciende? ¿Cuántos pobladores mexicanos tenemos por allá?